Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19. Un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad Gran Canaria. Sé protagonista. Participa. Si tienes ideas innovadoras, compártelas en participa.grancanaria.com Cabildo de Gran Canaria. Juntos saldremos de esta. Muy buenas tardes y bienvenidos a Participa en Gran Canaria, un programa producido por la Asociación Canares Habla y financiado por la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. En esta tarde de hoy hablaremos sobre la ciudadanía digital y el gobierno electrónico, la aplicación de las TICs. Y para hablar sobre este tema contamos con Naomi Albert Canalejas, coordinadora de la Fundación Farra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A vosotros, por invitarnos. Lo primero que me gustaría preguntarle es qué implica el concepto de ciudadanía digital, es decir, qué derechos nos proporciona como sociedad. Bueno, yo creo que en la sociedad actual, hablar de compartimentación del mundo analógico y el mundo digital cada vez va careciendo más de sentido. Entonces, más que nuevos derechos, serían nuevas formas de ejercer nuestros derechos sociales, políticos, económicos, culturales. Más allá de, por ejemplo, el acceso a la información que ofrece esta ciudadanía digital, también está el de nuevas herramientas para participar tanto social como políticamente. Por ejemplo, antes o no hace mucho, la participación política se limitaba o estaba muy restringida a las citas electorales, a la militancia y ahora mismo, pues bueno, un ciudadano puede opinar sobre las iniciativas políticas que se hacen en su ciudad, puede proponer otras nuevas, puede opinar sobre ellas, puede pedir cuentas a la administración pública también. Entonces, son los mismos derechos, pero más accesibles, digamos, y más amplios. Y en su opinión, ¿cuál es el grado de importancia de esto? De poder contar con un espacio digital donde podamos hacer todas las actividades que hacíamos antes, pero mucho más accesibles, el poder proponer iniciativas, colaborar en asuntos públicos. Obviamente, es esencial, ¿no? Dada la potencialidad que tiene de llegar a más personas que igual de otra forma no participarían activamente. No obstante, hay que tener en cuenta que actualmente existe una brecha digital enorme, tanto por razones de género como por razones socioeconómicas, y que es esencial derribarla para que esa participación realmente sea universal y en igualdad de oportunidades y condiciones, porque si no, por mucho que esté, no va a ser efectiva esa participación. Totalmente de acuerdo con ustedes, pues hablaremos un poco sobre todo de ese tema. Me gustaría primero que nos cuente si puede, cómo los ciudadanos pueden participar activamente en estos asuntos públicos a través de Internet. Bueno, más allá de cómo hacer efectiva esta participación, en la que obviamente se requieren unas competencias digitales, ¿no? Yo creo que es necesario informarnos bien, ser críticos con la información que nos llega, creernos realmente el derecho a esa participación para luego poder ejercerla activamente. ¿Y cuáles son los beneficios que esto nos proporciona? ¿El poder participar desde casa de cualquier asunto público, poder luchar por nuestros derechos, proponer iniciativas para intentar cambiar, pues a lo mejor algún aspecto de nuestro barrio desde casa, desde el sofá de nuestra casa? Bueno, primero, y lo esencial, son los beneficios de la participación en sí, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de estoy contribuyendo a mejorar y transformar mi entorno, la sociedad, ese sentimiento de sentirse escuchado, ¿no? Pero ya específicamente en el entorno digital, con lo que hablábamos antes de que se puede alcanzar a un mayor número de personas, eso enriquece el proceso mismo de la participación, tanto a nivel individual como colectivo, y a la administración pública le ofrece una visión mucho más representativa de lo que opina la sociedad, ¿no? Bueno, me gustaría destacar algo que dice el gobierno de Canarias, que es que Internet y el ciberespacio son los nuevos escenarios de la vida y por consiguiente, pues de la participación ciudadana también. ¿Qué opina usted sobre esta afirmación? ¿Cree que la tecnología es el futuro? Más ahora que vivimos en una época, pues, de pandemia y que a lo mejor, pues, hemos visto la necesidad que tenemos de esta tecnología para que nos solucione un poco más la vida, ¿no? En estos momentos. Totalmente de acuerdo con esta importancia, ¿no? Pero más que el futuro, diría que es el presente. Y este año que tú comentabas, este año de pandemia, nos has demostrado que esta compartimentación que hablaba antes, de lo analógico con lo digital, ya no tiene sentido, ¿no? Porque el mundo digital es una esfera más de nuestra vida en la que nos juntamos con nuestras familias, compramos, nos informamos, nos formamos, expresamos lo que pensamos. Entonces, ya es una realidad. Queda camino por recorrer para que llegue a todo el mundo. Y obviamente, porque esto va avanzando a pasos agigantados cada día, pero ya es el presente. Y poner el foco en que las tecnologías también incidan en la participación es esencial. Claro, pero como decía usted, esta afirmación, que es totalmente cierta, nos trae un nuevo problema, que es que gran parte de la población, sobre todo española, no sabe utilizar la tecnología o internet o todos los aparatos electrónicos. ¿Cómo cree que se podría solucionar este obstáculo que se le presenta a mucha gente? Bueno, la forma parece, es obvio, ¿no? Pero primero garantizando el acceso de todas las personas a estas tecnologías y luego formando en el uso de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, se habla de la existencia de tres brechas digitales, la de acceso, la de uso y la de aprovechamiento, que sobre todo es especialmente profunda por cuestiones de género y por razones socioeconómicas. En algunos contextos es muchísimo más, porque existen las dos razones. Desde la fundación, por ejemplo, desde el 2018, llevamos a cabo tanto proyectos específicos para reducir esta brecha digital, como el proyecto TSEM3, financiado por el Cabildo, en el que desde entonces, desde el 2008, intentamos reducir cada vez más esa brecha digital, desde los niveles más básicos de competencias hasta los más avanzados, como la producción audiovisual. No quedarse en aquello que me dan, sino yo también quiero construir, quiero ofrecer mi voz, ofrecer mi contenido. Entonces, esa parte es esencial. Aparte de proyectos específicos, también lo incorporamos a todos nuestros proyectos integrales de desarrollo, porque es una realidad lo que hablábamos antes. Entonces, obviar esa parte es obviar una parte de lo que es necesario para vivir. Bueno, hemos hablado de todos los beneficios y de la importancia de esta aplicación de la tecnología e internet a toda esta parte de la participación ciudadana, pero ¿cuáles cree que son los problemas? Es decir, porque aunque sigamos, aunque ahora mismo contemos con un espacio digital donde poder participar, sigue siendo poca la gente que participa activamente en todos estos asuntos públicos y presentando propuestas. Entonces, ¿cuáles cree que son los problemas? Quizá de comunicación que no le llega bien a la gente pese a tener estos canales digitales que al final lo que hacen es poder comunicarse de una mejor manera, porque al final llega más a la gente. Totalmente, desde nuestro punto de vista, porque hemos utilizado estas plataformas, que el mayor obstáculo es el desconocimiento de que existen. Creo que haría falta una mayor difusión de estas herramientas, aparte de la concienciación de si sirve de algo participar, da sus frutos, romper esta conciencia de ¿para qué voy a hacer si no va a servir? Entonces, mostrar no solo las herramientas, sino aquello que se ha conseguido con esta participación, ya sea en el ámbito digital como en el analógico. Me gustaría centrarme un poco en su fundación, en la Fundación Farra, y hablar, que nos cuente un poco su presencia en Internet y en las redes sociales. Y sobre todo, si desde la Fundación se le da importancia a estos canales digitales como canales de comunicación e interacción con la sociedad. Sí, le da un montón de importancia, sería muy incoherente con nuestra forma de hacer y en lo que creemos. Estamos presentes en todas las redes sociales, ajustando tanto el contenido como el lenguaje que utilizamos, porque obviamente el público no es el mismo. También tenemos páginas web, tanto de la entidad en general como de nuestros proyectos permanentes, al igual que las redes sociales. Y para nosotras es esencial, tanto en cuanto a transparencia, tanto comunicación con estas personas, pero no solo los que participan, sino aquellos también que apoyan a Farra, y también para sensibilizar sobre nuestros fines. No porque seamos nosotros, sino porque creemos en ellos, en un mundo más justo, más solidario, más igualitario. Entonces tiene esas tres vertientes para nosotras la Internet. Y desde la Fundación se realizan propuestas, iniciativas para fomentar la participación ciudadana de la sociedad y también si colaboran con las administraciones públicas para hacer este fin, para fomentar la participación. Sí, aparte, todos nuestros proyectos tienen un carácter participativo, hecho en, con y desde los participantes, pero específicamente hay un proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria en el área de participación, que se llama Sentir mi barrio, que es para fomentar la participación infantil en niños y niñas y adolescentes de algunos barrios de la ciudad, de las Palmas de Gran Canaria. Y, bueno, hemos utilizado muchas de estas plataformas, tanto la de presupuestos participativos de la ciudad como la de presupuestos participativos del Cabildo, en el cual la última iniciativa que hicieron este verano los niños y niñas fue que querían una wifi comunitaria y gratuita en los barrios para que en caso de confinamiento, tanto total o parcial por clases y esto, ningún niño se quedara sin poder ver las clases o poder hacer los deberes, ¿no? Entonces, súper orgullosa de ellos y de ellas porque no pensaban en ellos mismos, sino en el conjunto de niños y niñas, ¿no? Y en algo tan importante como la educación. Y, bueno, también les encanta, hay una aplicación del ayuntamiento, no recuerdo su nombre, pero que puedes notificar desperfectos en el barrio, ¿no? Y esa les encanta. También yo creo que es porque es la única que también pueden participar niños y niñas, el resto es a partir de 16 años, tienen que participar a partir de nosotras, de las educadoras, entonces creo que eso también sería una sugerencia de mejora el incluir la participación infantil en el ámbito digital y el analógico, por supuesto, pero también en esto hacer plataformas amigables para ellos y para ellas. Claro, porque al final son las... Bueno, han nacido en la época donde la tecnología ya, bueno, han nacido ya con la tecnología, entonces al final creo que se puede fomentar más su participación a través de internet en los canales digitales que a lo mejor de manera presencial. Claro, y sobre todo porque ya son ciudadanos del mundo, no van a ser los ciudadanos del mañana, ya viven en este mundo, pisan nuestras calles, pisan, van a las instituciones públicas, entonces también es importante escuchar su voz porque tiene mucho que decir y muchas veces es menos egoísta de lo que los adultos nos pensamos que van a ser, Que solo van a querer jugar, no, realmente tiene una visión muy global, muy comunitaria, entonces reporta beneficios escucharles, ¿no? Y para participar ¿la fundación pide algún tipo de requisito necesario? Para nada, bueno, hay proyectos diferentes que, pues, o por estar englobados en algún barrio, ¿no? Pues, por ejemplo, en San Nicolás o en La Paterna en San Juan, ser, tener de 4 a 16 años en los de infancia, pero también tenemos actividades para adultos o a partir de 16 años y no hay ningún mayor requisito, luego en el de TSEM, por ejemplo, es un proyecto exclusivamente dirigido a mujeres, pero el único requisito es ser mujer y residir en Gran Canaria. Bueno, ha mencionado un aspecto que puede mejorar, se puede mejorar desde la administración pública, ¿qué otras cosas o otros aspectos cree que se puede mejorar desde la administración pública con respecto a su gestión de la participación ciudadana a través de Internet? Sobre todo, el dar a conocer, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, porque realmente al conocer estas plataformas de haberlas usado, sí que vemos que hay una gran labor para hacerla accesible a todas las personas, sin embargo, está ese obstáculo de que no acaba de llegar, pero yo creo que es por no conocerse, no conocerse ni la plataforma ni el proceso y que eso, si se incide ahí, yo creo que sería muy utilizada por las personas, la verdad. ¿Y qué tipo de proyecto echa en falta que se realice desde la administración pública, centrado a lo mejor en estos canales digitales? Bueno, primero de fomentar estas competencias digitales de las que hablábamos, porque mientras haya alguien que no tenga ni la forma ni las habilidades o el conocimiento para poder acceder, habrá que continuar en esa formación. Y luego también un poco más que de las competencias digitales, de la sensibilización para el proceso de participación. Quitar esta estigmatización de que la participación ciudadana o los asuntos políticos son solo de los políticos, también es de la ciudadanía, también tenemos, no solo es nuestro derecho, sino es nuestra obligación contribuir a ello. Hablando concretamente de las páginas web de estos organismos de participación, me gustaría saber si en su opinión son entendibles y fáciles de utilizar para cualquier usuario que entre. Sí, totalmente, es lo que te decía anteriormente, que es, son bastante fáciles, está todo muy señalado, aparte de accesible para personas con diversidad funcional, tanto auditiva como visual, bueno auditiva en este caso no hay audios, pero en otras plataformas de otros organismos sí, pero creemos que hay un trabajo muy muy fácil, lo único, tirando un poquito para lo que decíamos antes de la participación infantil, hacer plataformas amigables, que sean también accesibles para los niños y las niñas. ¿Y cómo cree que evolucionará este canal digital de participación ciudadana? ¿Tendrá cada vez más importancia o más peso dentro de diferentes canales, como sea presencial o digital, ahora a lo mejor tiene más peso el presencial, ¿cree que en un futuro tendrá más peso el digital? Sí, totalmente, y yo creo que un poquito este miedo, este reparo que puede tener parte de la sociedad hacer las cosas digital, nos lo ha borrado a golpe de pandemia la vida, pero creo que sí, gente que antes era reticente a hacer según qué, pues como comprar o por medios digitales, ahora ha visto que bueno, que no solo es posible, sino que es más fácil, y la participación ciudadana absolutamente va a ir a más porque también nos gusta sentirnos escuchados, solo tenemos que ver que lo somos realmente. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Igualmente. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Seguimos trabajando para que Gran Canaria vuelva con fuerza. El Cabildo de Gran Canaria lanza la consulta para propuestas ciudadanas frente a la COVID-19, un canal donde exponer y debatir ideas para construir juntos la nueva normalidad tras el impacto del virus, con la creatividad y la inteligencia colectiva de toda la sociedad Gran Canaria. Ya tenemos más de 200 propuestas sobre las que debatir. Únete y entra en participa.grancanaria.com Cabildo de Gran Canaria Juntos saldremos de esta.